No me fío jamás de las miradas, de los besos que abrazan sin razón No me gustan las frases regaladas, que me llenan de nada el corazón No me fío de aquel que me conoce, ni siquiera recuerdo bien su voz De esa niña que dice haber besado, esos besos que jamás me dio No me puedo fiar, el miedo me echó frío Compréndeme, si ya ni en mi confío Mi soledad, tal vez la adulación Me han roto el corazón Y siento hastío, no me fío No me fío de aquel que no me mira, que tendrá contra mí su corazón Me da miedo entregarme a tus caricias, pues me han hecho tanto daño amor No me fío de aquel que hace favores y presume de hacerlos Por amor, no confío en aquel que vende amores El amor jamás es un favor, no me puedo fiar El miedo me ha hecho frío El miedo me ha hecho frío Compréndeme, si ya ni en mi confío Mi soledad, tal vez la adulación Me han roto el corazón Me han roto el corazón Y siento hastío, no me puedo fiar No me fío No me fío de aquel que no me voy Mi soledad, tal vez la adulación Me han roto el corazón y siento hostilio, no me pido Gracias por ver el video